Tim Allen nació un 13 de junio de 1953 en Denver, Colorado. Antes de convertirse en actor, tuvo la oportunidad de estudiar producción televisiva en la Universidad de Michigan. Se volvió muy popular con la serie de televisión Home Improvement, o Mejorando la Casa, representando el papel de Tim Taylor. Una comedia de mucho éxito, no solo en su país, sino en gran parte de Latinoamérica. Dentro de su carrera cinematográfica, debutó con la cinta de Santa Claus, mejor conocida como Santa Clausula, y sus posteriores secuelas. Aparte de su fama como actor en la pantalla grande, ha tenido gran aceptación en la literatura por su libro Don't Stand Too Close a Naked Man, así como en el doblaje, prestando su voz al juguete intergaláctico Buzz Lightyear en Toy Story. Actualmente se desenvuelve en la comedia para la televisión The Last Man Standing. Lo interesante es que antes de su inicio en la fama, Tim Allen fue a prisión en 1978 por posesión de drogas. Arthur Stanley Jefferson, mejor conocido como Stan Laurel, nació el 16 de junio de 1890 en Inglaterra. Considerado un gran actor para Estados Unidos, debutó en 1917 en la comedia Nueces en Mayo o Nuts in May. Más tarde tuvo un gran éxito junto a Oliver Hardy en la serie televisiva Laurel and Hardy, mejor conocida como El Gordo y El Flaco. Haciendo la pareja perfecta, Stan hacía el contraste con un personaje tímido, mientras que Oliver interpretaba a un personaje orgulloso y presuntuoso. Se convirtieron en el dúo cómico más famoso de la historia del cine mudo, hasta que llegó el cine sonoro y sus producciones comenzaron a decaer. Stan Laurel recibió un Oscar honorífico en 1960 por su contribución al cine cómico. Lamentablemente, falleció un 23 de febrero de 1965. Davis Frederick Winfield Burner, mejor conocido como Di Vernon, nació un 11 de junio de 1894 en Ottawa, Canadá. A la edad de 5 años comenzó su pasión por la magia. Considerado como el único hombre en engañar a Harry Howdini, fue apodado como El Profesor, ya que era un gran mago, inventor y maestro. Influenciado por la leyenda de la magia Nate Leipzig y Max Malini, se mudó a Nueva York comenzando su carrera como mago y cambiando sus estudios de ingeniería mecánica por juegos de magia. Gracias a un error tipográfico de un diario de Nueva York, su nombre quedó como Dave Vernon, pues escribieron Dave en lugar de David y Vernon por el famoso bailarín Vernon Castle. Tras una larga vida dedicada a la magia, de llevarla a lugares que nadie se había atrevido y de criticar a todos los malos magos, Dave Vernon siempre mantenía un carisma y autoestima único. Lamentablemente murió a los 98 años, en San Diego, California en 1992.